Que como tú en la tierra, oh Señor Hermoso y igualables tu calor Nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia aunque debe el sol De mis errores eres mi redentor De mi futuro eres mi guardador Tu presencia es el cielo para mí Oh tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Lo cantamos Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Y mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te veré Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Jesús, tu copa no se secará No se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es el cielo para mí 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 улcán jackass